Kipú, dedicado al Perú y sus amigos, presenta Y ahora, la danza de los miembros Ciudad de Iquitos Fue fundada en 1864, aunque su colonización es anterior en varias décadas El clima de Iquitos es cálido y húmedo, con una temperatura mínima de 17 grados entre junio y julio Y una máxima de hasta 36 grados en los meses de diciembre a marzo No obstante que el clima es cálido en estos meses, se considera esta época del año como invierno La humedad promedio es de 84% La ciudad se halla a orillas de un brazo secundario del río Amazonas Frente a un gran banco permanente llamado Padre Isla La ciudad está rodeada de un sinnúmero de ríos y canales menores A poca distancia, se halla la confluencia del gran río Napo con el Amazonas En este mundo fluvial, las comunicaciones dependen tanto o más De la navegación que del transporte terrestre Prácticamente inexistente fuera de la ciudad de Iquitos El Dorado Plaza Hotel Y ahora, la danza de los miembros La danza de los miembros Para el Ecuador, Colombia, Venezuela, argentina y para todo el mundo Anaconda 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 Anaconda